A ver lo que tiene el sabor a Cristo, ese grito al cielo Oh, oh, oh Dale un cuerpo a tu vida, cambia de sintonía Deja atrás la tristeza, olvida tus penas, dice a la vida Camina pa' delante y deja de lamentarte Lo que pasó, pasó, ya no volverá, no mires pa' atrás Nada está perdido, con Cristo mi amigo, Él lo cura todo Solo en Cristo hay gozo, no lo pienses más Una oportunidad, porque la vida es nada, todo se acaba Solo Dios, solo Dios, solo Dios puede hacerte feliz Como dice, dale sabor a tu vida, dale sabor a Cristo No dejes que se amane tu corazón, dale sabor a Cristo Dale sabor a tu vida, dale sabor a Cristo No dejes que se amane tu corazón, dale sabor a Cristo Quítate esa cara larga, ese manto de tristeza Cambia, danza tu lamento, hace tu vida una fiesta Quítate esa cara larga, ese manto de tristeza Cambia, danza tu lamento, hace tu vida una fiesta EO, 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 EO Sabor, sabor, Cristo, darte un hueco a tu vida, cambia de cinco días, deja atrás la tristeza, olvida tus penas y sea la vida, camina pa' delante y deja de agotarte, lo que pasó, pasó, ya no volverás, no mires pa' atrás, nada está peredido. Con Cristo mi amigo, Él lo cura todo, solo en Cristo hay gozo, no lo pienses más, darte una oportunidad, porque la vida es nada, todo se acaba, solo Dios, solo Dios, solo Dios puede hacerte feliz. Dale sabor a tu vida, dale sabor a Cristo, no dejes que se amarre tu corazón. Dale sabor a Cristo, dale sabor a tu vida, dale sabor a Cristo, no dejes que se amarre tu corazón. Dale sabor a Cristo, no dejes que se amarre tu corazón. Dale sabor a Cristo, dale sabor a Cristo, dale sabor a Cristo, dale sabor a Cristo, no dejes que se amarre tu corazón. Dale sabor a Cristo, dale sabor a Cristo, dale sabor a Cristo.